pues a ver si es verdad te vienes aquí a tirar unos tiros o algo pero si es DMZ Warzone no me llaman, es un furbo eso en teoría es gratis no? osea lo que es de pago es esto que te voy a decir al tío que dijo uy si llamamos a esto trajín es que tiene sentido yo por andalú no se por que se llama trajín no se si allí en la proximidad es lo mismo es que para mi trajín no significa nada un momento quiero ver por que cuando mato a los enemigos osea no mato a los enemigos ahora si no se come las balas eh trajín es como vaya trajín diana en plan sea para el ejemplo que vamos en verano tu salías con tu amigo jugando por ejemplo iba a tu casa por agua verdad porque te daba así salías con tu amigo y luego venia a tu casa por agua hace un rato pues te dice tu madre vayan trajín tienes en plan vaya vayas rutas no? además te muevas con caramelo en la boca del abuelo por ejemplo que se llama trajín y aquí según el contexto será por yo que se porque tienes de un sitio a otro al banco y aquí estoy cogiendo chapa y así por otro que es para que te den un o puede ser o puede ser estel antes de vernos a ross y a mi en DMZ literalmente nos ves en cualquier otro juego por ejemplo hello kitty remaster en un juego de estos de curro antes que en el DMZ la verdad curvo antes nos descargamos el eFootball eso no 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 porque ya que estamos por al menos nos gastamos ha pasado por delante de un enemigo ya me he soplado mutuamente de los dos sigo vivo si vale ok eh sabes por qué llevaba llevaba como 20 chapas he ido al banco cegado y enfrente eh ahí están jajaja ahí están todas las chapas ahí las tienes ah jajaja 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 a ver ya por huevo se la ha roto jajaja jajaja jajaja